¿Sabías que algunas enfermedades crónicas con frecuencia se diagnostican a partir de los 50 años? El riesgo de una mujer, por ejemplo, de sufrir una enfermedad cardíaca, aumenta en particular después de la menopausia y es cuando comúnmente se le manifiestan por primera vez los factores de riesgo cardiovascular, como hipertensión arterial o colesterol alto. Pero también los hombres pueden tener problemas de próstata y en general, tanto hombres como mujeres, después de los 50 años los patrones de sueño cambian, los huesos se vuelven más quebradizos, los músculos comienzan a encogerse, en fin, una serie de cambios que podemos transformar desde ahora, siendo intencionales con buenos hábitos, entre ellos la alimentación. Es por eso que hoy quiero compartirte 5 super desayunos que son clave desde ahora para aportar y preparar tu cuerpo para después de los 50 y si ya los tienes o ya pasaste por allí, de igual forma aportes y beneficies tu madurez y vejez desde ya. ¿Por qué el desayuno? El desayuno es la comida más importante del día. Este estimula el metabolismo, equilibra el azúcar en la sangre, fomenta la salud del corazón, aumenta la energía, entre otras cosas. La clave para comenzar tu día con el pie derecho está en un desayuno bien equilibrado. Así que vamos a ver esos 5 superpoderosos desayunos con todas las vitaminas y nutrientes previamente analizados intencionalmente para aportar a tu salud ahora y para después de los 50. ¿Quieres conocerlos? ¡Vamos para allá! Proyecto Cultivos Urbanos. Aprendiendo junto a los maestros. Eres lo que comes. ¿A cuántos nos han dicho esto? Aunque todas las comidas son importantes, un desayuno es el ritual matutino que establece el tono para nuestro día y a largo plazo para nuestra salud. Comer de manera consciente y nutritiva al iniciar el día es fundamental para mantener los niveles de energía estables, mejorar la concentración y prevenir enfermedades crónicas. Un buen desayuno cargado de proteínas, fibra, vitaminas y minerales puede ser el escudo poderoso contra problemas como la diabetes, la hipertensión, el deterioro cognitivo, entre otros. Así, un desayuno saludable no solo nos alimenta, sino que nos prepara para enfrentar el día con vitalidad y optimismo, contribuyendo a un envejecimiento más saludable y activo. Desayuno número 1. Omelette de verduras. Iniciamos con un delicioso y nutritivo omelette de verduras. Los huevos son una gran fuente de aminoácidos y son catalogados como uno de los alimentos más nutritivos del planeta. El 60% de esta proteína se encuentra en la clara, el resto en la yema. Cuenta además con grasas saludables y 13 vitaminas y minerales esenciales como la vitamina B12, que es importante para la función cerebral y nerviosa, así como para la formación de glóbulos rojos. También contienen vitamina A, D, E y minerales como el hierro, zinc y selen. Y eso no es todo, contiene antioxidantes necesarios para una dieta diaria. Ahora es interesante preguntarnos por qué omelette de verduras. Un omelette de verduras es generalmente bajo en carbohidratos y calorías, lo que lo convierte en una opción ideal para quienes buscan controlar su peso o seguir una dieta baja en carbohidratos. Lo puedes combinar con verduras como la espinaca, que es una excelente fuente de hierro, vital para la producción de energía y rica en vitaminas como la K, que aporta a tu salud ósea, vitamina A y ácido fólico, que además de aportar un delicioso sabor, son esenciales para el funcionamiento adecuado del cuerpo humano. También puedes agregarle a esta preparación tomate. Además, estos contienen licopeno, un antioxidante que ayuda a proteger contra las enfermedades cardíacas y algunos tipos de cáncer. Ahora, ¿sabías que la palabra omelette, que proviene del idioma francés, la mayoría de la gente parece pensar que este desayuno es un invento de Francia? Pero según los historiadores, algunas versiones del omelette se remontan a la antigua Persia, donde se preparaba una versión llamada Koukou Sabzi, que básicamente es esta excelente combinación de huevos revueltos con verduras, un poco de queso, una pizca de sal al gusto y listo. En fin, esta es una alternativa con la que puedes disfrutar de un delicioso desayuno con muchos nutrientes para iniciar mejor tu día. Segundo desayuno. Avena con arándanos, fresas y frutos secos. La avena es uno de los cereales más completos, deliciosos y saludables que podemos encontrar. Rica en fibra soluble e insoluble, lo cual ayuda a mantener la salud digestiva, promueve la sensación de saciedad y puede ayudar a regular los niveles de colesterol en sangre debido a su efecto saciante y su bajo índice glucémico, ayudando a controlar los niveles de azúcar en sangre. ¿Y qué me dices de los arándanos? Además de ser una excelente combinación, los beneficios de este pequeño y maravilloso fruto son únicos. Están cargados de nutrientes esenciales como vitaminas A, B y C, lo que los convierte en un gran aliado para nuestra salud. Expertos nutricionistas destacaron el rol de este fruto en la mejora de la función cognitiva en adultos y su eficacia en el fortalecimiento del sistema inmunológico, lo que lo convierte en una de las frutas más ricas en antioxidantes. Por eso su color azul profundo no solo es atractivo, sino que indica la presencia de antocianinas, es decir, de estos antioxidantes. Los arándanos son una de las frutas que más se han puesto de moda en los últimos años y ha sido foco de investigación por su poder neuroprotector, podría así ayudar a prevenir enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. Y no podemos dejar atrás en nuestro desayuno a las fresas. Destacadas por sus propiedades diuréticas, antiinflamatorias y depurativas, gracias a los flavonoides, nos ayudan a combatir el estrés oxidativo y el deterioro cognitivo. Además, las fresas son una buena fuente de fibra, lo que es esencial para una digestión saludable. La fibra ayuda a mantenerte saciado por más tiempo, lo que puede prevenir los antojos y ayudar en la gestión del peso. De esta forma, si le agregamos a este delicioso y sustancioso desayuno unos frutos secos como las nueces, las cuales, curiosamente, tienen forma de cerebro y también muchos beneficios para este órgano. Contienen antioxidantes, aportan numerosos minerales como el potasio, que contribuye al desarrollo muscular, zinc, que interviene en el sistema nervioso, y el magnesio, necesarios para la activación de cientos de enzimas en el cuerpo. Se destaca por su contenido en vitaminas del grupo B y su capacidad para mejorar la memoria. Si puedes ver, este potente y nutritivo desayuno de avena con arándanos, fresas y frutos secos como las nueces, forman una combinación nutritiva perfecta que te aportará a la salud digestiva, cardiovascular y cerebral. Cabe destacar que también puedes agregar leche de almendras, soya o yogurt griego y otras frutas de tu preferencia como las frambuesas, manzanas, peras u otros frutos secos como las almendras, pistachos o semillas de chía, mejor dicho. En la cocina, la imaginación y la creatividad no tiene límites para encontrar la combinación perfecta. Tercer desayuno, panqueques de avena y plátano. Como ya lo hemos visto, la avena es un excelente aliado para mantener una buena digestión, reducir los niveles de colesterol y azúcar en la sangre. ¿Sabías que por cada 100 gramos de avena puedes obtener alrededor de 16.9 gramos de proteína? Increíble, ¿verdad? ¿Cómo no consumir este potente cereal? Los panqueques caseros ofrecen una serie de beneficios para nuestro organismo. El plátano, por su parte, aporta potasio y energía natural, mientras que la proteína en polvo nos ayuda a reparar y construir tejidos musculares. El banano es una fruta tropical rica en carbohidratos, fibras, potasio y magnesio, así como de vitaminas del complejo B y C, que estimula el sistema inmunitario, mientras que la vitamina B6 favorece la función cerebral y la producción de serotonina, ayudando a mejorar el estado de ánimo. Cabe resaltar que los huevos también hacen parte de esta preparación. Basta solo con poner en la licuadora un banano, avena, un chorrito de leche, un huevo y, si deseas, puedes agregar una pizca de canela, esta le dará un sabor fascinante. Cocina la mezcla en un sartén por unos minutos y listo. Tendrás un delicioso y nutritivo desayuno que puedes acompañar con las frutas o toppings de tu preferencia. ¿Cómo les ha parecido todo hasta aquí, cultivadores? ¿Con qué alimentos sueles acompañar tus desayunos? Déjame saberlo en los comentarios. Y quiero anticipar que el quinto desayuno contiene una fruta versátil que no solo mejora el sabor de los platillos, sino que también eleva su perfil nutricional, asegurando que comiences tu día con una comida completa y saludable. Cuarto desayuno. Batido de frutas con tostadas integrales y mantequilla de maní. Cuando se trata de desayunos nutritivos y fáciles de preparar, los batidos son una gran alternativa. Este batido o licuado de piña con naranja saludable y ligero es bastante dulce y agradable para comenzar el día con una sonrisa. El aporte de vitamina C es muy grande, lo que favorece la absorción de hierro, acción importante para subir la hemoglobina. La naranja es una fruta cítrica con muchos beneficios. Es un potente antioxidante, fuente de vitamina C, lo que ayuda a estimular el sistema inmunológico y reforzar las defensas. También contiene minerales como potasio, calcio y rico en fibra, que ayuda a mejorar la digestión y prevenir el estreñimiento. En cuanto a la piña, es una fruta rica en magnesio, el cual es esencial para mantener la buena salud ósea. Contiene hasta un 85% de agua. Posee vitaminas A, B, potasio y fibra. Es un buen alimento para eliminar la grasa corporal y también ayuda a eliminar las toxinas del organismo. El conjunto de estas dos frutas pueden ayudarte a reforzar las defensas de tu cuerpo y prevenir los resfriados de temporada. A este delicioso licuado puedes acompañar con unas tostadas integrales, ya que éstas aportan numerosos beneficios para la salud, teniendo en cuenta que están hechas de granos enteros y son ricos en fibra. Y como dato importante, ¿sabías que el proceso de tostado descompone los carbohidratos complejos de formas más simples? Sí, lo que es realmente beneficioso para personas con estómagos sensibles o trastornos digestivos. Y si a estas tostadas le esparces una deliciosa mantequilla de maní, también conocida como crema de cacahuate, además de su agradable sabor, ofrece maravillosos beneficios para la salud. Es rica en proteínas, grasas saludables, vitaminas como la E y algunas del grupo B como la B3, que es importante para el metabolismo energético y la salud del sistema nervioso. El maní es rico en niacina y folato, nutrientes que son significativos para la salud cerebral, ayudando a la concentración y la memoria. Así que ya sabes, este delicioso desayuno saludable y fácil de preparar te dará la energía y vitalidad para iniciar tu día. Y aquí viene nuestro quinto desayuno. Quinto desayuno. Pan integral con queso y aguacate. Como ya lo nombramos hace un momento, las tostadas o pan integral son un excelente aporte para un desayuno balanceado gracias a sus múltiples beneficios. Si lo acompañas con queso blanco, le estarás aportando una buena dosis de proteína a tu cuerpo, así como vitaminas B6, que tiene una función esencial para el metabolismo y la formación de nuevas células, vitamina A que ayuda a combatir los radicales libres y el fósforo, mineral vital, que desempeña un papel crucial en la formación y mantenimiento de la estructura ósea y dental. Y ahora, mis amigos, el aguacate. Esta es la gran joya versátil de la naturaleza que elevará tu perfil nutricional, sobre todo en el desayuno. El aguacate es una excelente fuente de grasas monoinsaturadas saludables, con el cual estamos ayudando a nuestro corazón de muchas maneras, porque además de aumentar el colesterol bueno y disminuir el malo, es rico en potasio, un mineral que ayuda a controlar la tensión arterial. Comer aguacate en la mañana tiene beneficios específicos que pueden ser más efectivos a esa hora del día en comparación con otros momentos. Aquí te explico por qué. 1. Estabilización de niveles de energía. Ingerir aguacate en el desayuno asegura una liberación lenta y constante de energía a lo largo de la mañana, evitando los picos y caídas de azúcar que pueden llevar a antojos y fatiga más adelante en el día. 2. Aumento de la saciación. Comenzar el día con una comida que incluya aguacate puede aumentar la sensación de saciedad, ayudándote a controlar el apetito y evitar el consumo excesivo de calorías en el resto del día. 3. Beneficios cognitivos. El desayuno es crucial para el rendimiento cognitivo durante el día. Los nutrientes del aguacate, como el potasio y las vitaminas del complejo B, apoyan la función cerebral y pueden mejorar la concentración y la memoria. Comer aguacate en la mañana puede proporcionarte una ventaja cognitiva, ayudándote a mantenerte alerta y enfocado. Bien, como puedes ver, es una combinación completa, que proporciona la energía necesaria para empezar el día. Cabe resaltar que si deseas, puedes acompañar estas 5 opciones de desayuno con una taza de café sin azúcar, consumirlo con moderación puede ayudar a mejorar la concentración, ya que la cafeína contiene una sustancia estimulante que actúa sobre el sistema nervioso central y mejora el estado de alerta, la atención y la capacidad de aprendizaje. Y como si fuera poco, también contiene propiedades antioxidantes que ayudan a proteger las células del daño causado por las moléculas del estrés, lo que nos da un impulso de energía para iniciar mejor el día. No olviden, mis queridos cultivadores, que una buena alimentación es clave para tener una vida larga y saludable y así evitar problemas relacionados con la edad. Si te gustó este video, dale clic en me gusta, suscríbete y comparte con tus amigos y familiares. Quiero invitarte a que veas el siguiente video, 5 plantas medicinales para prevenir infartos. Es contenido que vale oro. Y recuerden, mis amigos, cultivar en casa es comer fresco y sano. ¡Hasta pronto!